Acá está tu hidero, un día ni mañana Como no es el panchatero, un día ni gozar Un pan de los carpinteros, un día ni mañana Como no es el panchatero, un día ni gozar Y picotea, y picotea No deja de picotear, y picotea, y picotea La chava que le agarra, y picotea, y picotea No deja de picotear, y picotea, y picotea La chava que le agarra Baja los carpinteros, no deja de picotear Un traje de marinero, un día ni bailar Un pan de los carpinteros, no deja de picotear Un traje de marinero, un día ni bailar Y picotea, y picotea La chica que le alcanza, y picotea, y picotea Pa' todo que le agarra, y picotea La chica que le alcanza, y picotea, y picotea Pa' todo que le agarra La chica que le agarra, y picotea 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 La chica que le agarra, y picotea